Muy buenas, Deadpix al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y vamos a jugar hoy con un mod, un mod que es una puta pasada, es un megamod diríamos Tipo Antiverse, no tanto como Antiverse porque Antiverse realmente incluso añadía historia, añadía un nuevo camino, añadía incluso sus easter eggs Y sus cosas desbloqueables, este no añade tanto, no añade desbloqueables aún Pero sí que tiene un montón de items, cientos de items realmente Aparte 139 trinkets nuevos, 17 desafíos nuevos, 3 o 4 personajes nuevos, una pasada, es un pedazo de mod Y quería enseñaros, probablemente grabe unos cuantos vídeos con este mod jugándolo para probarlo más en detalle Porque con un vídeo siento que no va a valer Y eso, una semanita probablemente subiendo este mod, creo que está bien Ya como el Isaac tengo todos los logros, me falta solo conseguir los Daily Run que se me olvidó el otro día Uno, joder, tengo que volver a empezar y son 31 putos días, en fin No tengo prisa por sacarme el 1.000.000%, ya me lo sacaré tranquilamente Y mientras tanto, eh... Os quería enseñar, os quería enseñar un vídeo distinto, como el de Photoshop más o menos que hice ayer Que subí ayer y que, bueno, no sé si muchos de vosotros lo habéis visto Que está por aquí, aquí, aquí lo dejaré en la descripción porque no puedo poner anotación, no sé por qué Etiqueta Y al final del vídeo y también como una tarjeta durante el vídeo, así que Para que le echéis un ojo yo creo que es bastante divertido Es un estilo que a mí me gusta mucho Y no quiero estar toda mi vida subiendo Binding of Isaac, eso está claro Así que voy experimentando un poco de nuevo contenido, tengo que subir gameplays nuevos, de juegos nuevos Para sacarme un poco de Binding of Isaac porque, eh... Ahora mismo mola, el Binding of Isaac me sigue encantando Pero dentro de 6 meses a lo mejor estoy un poco cansado Y con un vídeo a la semana mostrando mods, me vale, básicamente Y quitando eso también me gustaría pediros los que ya estén en el canal desde hace un tiempo Y aún no lo hayáis hecho, o gente nueva que aún no se haya suscrito Si queréis suscribiros porque así veis el contenido más fresco Y darle a la campanita, la campanita que hay al lado del botón de cuando os suscribí Hay una campanita para que Youtube os avise de cada vez que suba un vídeo Lo podéis elegir por correo, que Youtube os avise en la misma página O por móvil, por ejemplo Y aparte ayer hice un directo probando mi conexión de mierda Que fue bastante bien en el sentido de la cámara se veía fatal Una camarita en la esquina que se veía bastante regular Y yo hablando Pero por lo menos pudimos hacer algo y creo que fue divertido Fue divertido y nos lo pasamos bien durante unas cuantas horas de madrugada Porque me aburría Así que esta noche probablemente a las 10 de la noche hora española 3 horas después o 4 de que salga este vídeo Probaré a hacerlo otra vez Probaré a entretenerme un rato Y podéis estar ahí conmigo escuchando música, charlando Y buscaré una temática preguntada por Twitter Luego lo miraré Podéis seguirme en Twitter también que siempre está en la descripción Instagram también que subo fotos de mi guapa gana De mi barba, de prepuber y mi papada Y mi gorro Papada, barba prepuber Papada, barba prepuber y gorro Y pelo Esas son las características que es de un despise feliz Y eso Y vamos ya a pasar a jugar con el mod Que llevamos 3 minutos diciendo tonteridas Y... Ahí está, ahí está el mod Vamos a ponerlo en pantalla completa La música es bastante chula Creo que se escucha bien, no estoy seguro Pero yo diría que sí Y vamos a probar un run nuevo Con... Mira, estos son los 3 personajes nuevos Son Jesus Que tiene la sangre de Jesús Que no sé muy bien lo que hace De Souless El que no tiene alma Y Lucifer Que pone interrogasado Que no sé que mierda hace Lucifer Pero vamos a cogernos a The Souless Que lo probé El otro día Y empezaba con corazones negros Creo, sí Y... Los huesos Que los huesos es un item que mola un montón A mí personalmente me gusta muchísimo Porque es como la cabeza de ¿Qué es esta mierda? Bola de hielo Ya empezamos Ya empezamos con cosas raras Ya... ¿Qué cojones? ¿Por qué venía por ese la ola? ¿What? Edmund, please Nerferoni Mierda Ya estamos liándola Ya estamos liándola Y acabamos de empezar Oh, la música de los bosses Es verdad que ha cambiado ¿Qué coño hace lo de hielo? ¿Congela o algo? Se supone que debo congelar a los enemigos O sea, no está haciendo nada Bueno, por cierto Mira, estoy grabando Sí, estoy grabando, obviamente Soy muy tonto Es que antes, además He estado grabando He empezado ya a grabar antes de este mod Pero a calidad mala A la del stream Porque se me había olvidado Reconfigurar esto Para que volviese a ser para vídeo Lo tenía configurado para el stream Y para el stream caca Porque mal O sea Para el stream Iba con una calidad muchísimo peor Básicamente porque Es que se ve mal Yo no tengo la culpa Pues está chulo el personaje Por eso Por el tema de los huesos Que además los huesos Es un ítem que Creo que no había pillado todavía En el Isaac Tal cual No los había pillado Esta sala es nueva A todo esto Es muy fea Por cierto Vamos a ver Que jefe nos depara Littlehorn A ver si me encuentro Un jefe nuevo Que eso Hay jefes nuevos Y eso también mola La verdad es que Con todas las herramientas de mods Se pueden añadir de forma Muy fácil Cosas tan tochas Como las que vimos en Antiver Porque lo de Antiver Fue increíble Tío Me encanta Como se rompen Sus propias cosas El problema es de los huesos Que me han saltado Para todos lados Y realmente Joden un poco El tema de Las fogatas Me las rompen Tío Las fogatas Las fogueras Las favelas Roid Rage Bueno No está mal Es un ítem decente Me gustaría saber Que hace lo de hielo Que tengo O sea Congela de verdad Uy miradlo Estaba tirado en el suelo He hecho mierda El bicho No me queda muy claro Lo que hace Ciertamente Uy mierda No me he apartado Hostia Esto es un poco meh En fin Retrovision Hostia Eh espérate Quiero probar Si hago así Ahora tiro el reloj Yeah Aquí no ha pasado nada Si vuelvo Por cierto No es que el beat rate Ahora mismo sea una mierda Es que me ha saltado a retrovision Y no soy un carajo Vale No os asustéis Oh fuck Voy a morir Todos lo sabemos What ¿Qué es esta mierda De sala Tío Qué cosa más Extraña Bien Pero Prefiero the world La verdad Lol Espérate un segundo Se supone que tengo que darle a todos los botones No verdad Ah vale Que la sala está Abierta Al principio Que los botones son solo Por si quieres darle Que ya ves tú Vaya mierda ¿No? Los botones Abrazar al demonio Con pasto decente Que me voy Que me voy Que me voy Ay 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 Uy 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 ¿Cómo ha estado el asunto? ¿Qué hablas? No puedo hacer ninguno Tío Jo Son dos pactos muy chulos ¿Desde cuándo los cuernos de Loki aparecen? No recordaba yo eso Vale Necesito bombas Urgentemente Vamos a entrar allí Oh Fuck No hay bombas Uh Word Soy todo bueno En este juego Mis tácticas de mago Igualmente creo que voy a explorar Para ver si encuentro bombas No sé Esto es un run Como probando el mod ¿No? Un poquito así El run sabadero 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 Últimamente sí que estoy subiendo vídeo En su día Por una técnica oculta Que tengo que despedirle a una persona Que me lo suba rápido Y mola, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Como mola Como le pido internet a la gente Así te ¡Uh! Que te den Me voy sin bomba igualmente Pero ahora corro más Que siempre mola correr Y el músico de este De repente ¿Y yo qué dices? La verdad es que Bueno, sí, sí que ha valido la pena Por The Sun Sí que vale la pena Y además tengo un hanged man ahí Al que puedo recurrir Si quiero coger algo volando En algún momento Me hubiese venido muy bien Para el piso anterior Para las bombas aquellas Pero bueno Vale ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Y eso! Vámonos Que tengo The Sun The Sun no me sirve mucho En este piso Así que voy a pillar Primero The Hanged Man Para no tener que volver A ir sobre mis pasos Y... ¡Oh, oh! ¡Dios! La que se ha liado ¡Hostia! ¿Y estas salas, tú? ¿Toloquillas? ¿Las salas? Joder, no, tío Dios, es que va a explotar todo ¡Yeah! A ver, hay que tener muchísimo cuidado Puta... Puta araña, de verdad Que escapan de mí ¡No podéis huir de mí! ¡Hostia! Cuidado Como aleja las putas balas Las moscas esas Las moscas gordotas A ver si me toca algo De lágrimas tocho Y no estoy como en el run de ayer El run de ayer fue increíble Además Demostré delante de todos Que no era tan malo Como muchos me consideraban Porque... Llegué hasta el cofre Con las lágrimas de principio Básicamente Así que A chuparla También la verdad es que tenía una bomba Bastante tocha Pero ahí está que me lo cargué Tranquilamente, ¿eh? Tardé... No sé 10 minutos en matarlo Pero cargármelo me lo cargué Aunque tardase un huevo Y me tocó una vez nada más, ¿eh? Como si tuviese... Con el Holy Mantle Es como si hubiese yo con The Lost Eso es para demostrar que sí, coño Que me he pasado las cosas con The Lost Que no solo se ve la marca de adorno, ¿eh? Que me las he pasado de verdad Que me ha costado la puta vida Pero me las he pasado También la verdad es que Las veces que me lo he pasado con The Lost Han sido runs Uy, han sido runs muy, muy tochos Eh, ¿ahora quién dispara huesos, eh? ¿Hora quién? ¿Hora quién dispara huesos? Yo disparo huesos Vosotros también, pero yo también Todos disparamos huesos Vosotros también, pero yo también, ¿eh? Ojo, ojo al léxico Hostia Hostia This is ugly as fuck Vamos a repetir la jugada Vamos a dejar que las arañas salgan Hostia Hostia La fiesta, chaval Eso es una fiesta Me gusta la fiesta Tu, 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 tu Oh Por lo menos disparo bastante rápido Creo que hay efecto de los huesos, ¿no? Ah, no, el Roid No, el Roid Rage me da velocidad Aquí corro un montón, tío Oh, fuck Me he visto atrapado, tío Me he visto atrapado Jesus Christ, madafaka Y oye, estos portales son Son los mismos que los de Emu Simplemente tienen una skin cambiada, ¿no? No sé por qué Por qué cambiar la skin a algo que ya está bien, ¿sabes? O sea, a mí me gusta cómo estaban No les veo necesario un cambio de skin Joder, es que yo qué sé Uy, 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 uy What the fuck ¿Qué es esa mierda, amigo? Vale, vale Mientras tú no te muevas mucho de ahí Esto es la tienda No me interesa Es lo más De hecho Venga, hasta luego Oh, y se queda abierta That I didn't know No, no No se queda abierta, ¿no? Que va, que va Porque cuenta como que la has abierto antes Vale, entonces la llave me la gasto igualmente Vaya mierda Bueno, por probar cosas Este es un ítem que no suelo usar Y ya que lo tengo aquí Me da a mí que lo voy a volver a usar No quiero explorar esta sala No se me ha perdido nada dentro de esa Y tampoco quiero morir, la verdad Gracias Joder Las salas feas, tú Oh, oh Uf Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Como tengo la garganta también Y se supone que quería grabar ahora el lore de Isaac O sea, que, que, que Dios ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea No, no me hacen daño al tocarlo Se pueden reventar En plan, yo me pongo aquí Eh, estoy muy rayado ahora mismo, ¿vale? Estoy muy rayado ¿Qué está, qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Hay un bumbo aquí Espérate ¡Hostia! Ja, ja ¿En serio? Esto me viene bien Porque a mí lágrimas son un poquito más grandes Y sueltan dinero Que los dineros molan Dinero, dinero El dinero, 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 dinero ¿Aprende algo, dinero? MC dinero ¿Esto para dónde era? ¡Coño! ¿Esta sala es tan rara? De verdad ¿Quién diseña estas mierdas? Señor autor del mod ¿Por qué diseña usted estas mierdas más grandes tan grandes? ¿Va a venir por aquí? O sea, tiene que venir por aquí por cojones Eh, eh, what ¿Cómo aguantaba tanto el puto? Yo sí, me estoy llevando todas las monedas del mundo Eh, ¿para dónde es esto entonces? No, no entiendo O sea Si esto es la tienda ¿No? O sea, eso ahí arriba es la tienda ¿Qué me he perdido? Yo pues voy a limpiar esto ¡Ah! Que sí que había una puerta por ahí Que tonto soy Siempre me pasan estas cosas, eh No veo bien No, no sé Soy un poco ciego Llámenme señor tonto ¿Qué hablas? Sí, hombre, claro Eso sí, las monedas que me estoy llevando aquí Son pequeñas la cantidad, ¿sabes? A ver, son to lento Pero Es que aguantan mucho los gordos estos, ellos Oh, fuck Me veo muerto, eh De hecho voy a usar el de este Porque no puedo ir con tan poca vida, tío A ver, un segundito ¡Quitad! Que todo rompe el portal Se ha roto ya uno solo Oh, 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 oh I don't like this I don't like this, fucker ¡Oh! Dios, estoy muy en la mierda Estoy muy en la mierda Estoy lleno de monedas, ¿sabes? Ahí, tirad En el suelo ¿Qué está ocurriendo en este juego? Está ocurriendo que voy a perder muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ¡eh! ¡Se acabó el run! Sí, esto ha sido el run Vamos a probar Uy, daily run no ¿Eh? ¿Puedo jugar un daily run con el mod? Ah, no, no, no No puedes, no puedes No puedes jugar daily run Menos mal ¿Se te imagina? ¡Qué guapo! Vamos a probar Un desafío random Cat power The spike Custom party Holy trouble ¿Qué es holy trouble? Vamos a probar primero ¡Oh! Soy el esqueleto ¿What? ¿What es? ¿What es esta mierda? ¿Y por qué la primera lágrima que disparo? La primera lágrima de disparo iba como cargada, ¿no? Oh, sí Iba como cargada ¿What? Que lágrima es más guapa, ¿no? Pues vamos a darle un poco al pavo este Venga, claro que sí, la pongo es gratis Es como la primera lágrima que dispara Es como una lágrima... Y además tiene unos símbolos chinos raros ahí Como una lágrima cargada, electrificada Que atrae cosas y todo ¡Qué cosa más chula! Yo creo que disparar varias así No solo la primera, tío ¿Habrá sala del tesoro en este desafío? No debería haber empezado a disparar tan pronto Pero... ¿What? ¿Qué dices? Venga, hombre Diversión ¡Mae! 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 ¡Mae Dios santo! ¿Dónde está la tienda? ¡Numa! 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 ¡I need a bomba! ¡I need a bomb! Y aparte es que tiene una velocidad de disparo súper tocha ¡Ah! La primera lágrima es como que entra muy fuerte, ¿no? ¡Uh! ¡Vale! No, no Tú no eres lo que me interesaba Me interesaba esto No, no tiene llave Las primeras lágrimas como que salen muy fuertes Una cosa... Una cosa... Curiosa Si no, ¿veis como las dos primeras lágrimas tienen muy poco tier delay? Pero es solo en las primeras Entonces, ¿dónde está la gracia, tío? Si es un efecto que se pierde súper rápido O es cargable En plan, si me tiro un rato sin hacer, no se carga Que va, que va Es la primera de la sala Bueno ¿Qué efectos más raros, la verdad? ¿Qué coge placebo? A ver, tal vez me sea utilidad en algún momento del futuro El placebo ¿Quién sabe? Hemos visto que hay sala de tesoro Así que parece que va a ser un ram bastante roto Es hasta el negativo Bueno, da igual porque te va... No te van a dar a elegir en qué cogerte Así que da igual Pues vamos a ver si me toca una píldora buena Y podemos tirar de placebo Para romper el juego muy fuerte Esto es interesante Madre mía, quitas muchísimo Quitas una burrada Y se la comió Se la comió el tiburón Se la llevó Canciones del ayer y de hoy, compañeros Ansu Vamos a tirarla Eguaz No me interesa Espérate un segundillo Porque es que... Es que eso Me voy a tener que hacer un poquito más de daño Pero... Era por el bien de conseguir todas las monedas Tú, 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 tú El tema del lásercillo al principio está genial Pero yo quiero que se aplique eso con todo No solo... Con la primera lágrima de disparo El pausa Uy, el pausa es interesante Se pueden hacer cosas chulas El botón de pausa En verdad voy a pasar Voy a pausar Qué gracioso soy de verdad O sea, lo mío no tiene nombre Sí, sí, ahora estoy con vosotros Estoy abriendo cofre, hombre Que esto es más importante Aquí pasando del personal ¿Sabes? Pero las pedazos de explosiones que mete esto ¿Son normales? O sea, se supone que es normal eso Y no me quema a mí Pues guay, vale Pues no me quema Me parece genial este juego ahora mismo Vale, aquí va a haber una sala secreta Está claro Está claro por... What the fuck Oh fuck Era aquí arriba Orientación 10 de 10 Despise, despise Eh, yeah A ver qué será esto Me la juego Ese placebo bueno ahí Ese placebo bueno ahí Dándolo todo Por cierto Tengo una burrada De... De... De esto Me saldrá Me saldrá la palabra algún año Yo lo prometo De dinero De dinero Uh, uh ¿Qué hace este señor aquí en el sótano? Hostia Me lo llevo Me llevo la llave Me hacen falta llave Y a este pavo Algún mundo hace falta Ni que lo reviente Así que me da igual Yija No, parece que no lo puedo Uy, se ha quemado Se ha quemado por el... Parece que es el fire mine, ¿no? El item este raro Se ha quemado por el lasercillo Que le ha dado ahí un poco ¡Hostia! Vamos a ese hanged man Vamos a ese hanged man Si algo que sea eso Me lo voy a pillar Vamos ahí dándolo todo, amigo La llave la tengo que usar igualmente Pero bueno Everybody panic ¿Qué es esta mierda? Soy una cabeza Toto guapa que flota Tengo el high priest test Aunque no sé por qué Tengo esto Yo lo que quiero es mi píldora El I can see forever Que lo voy a retirar Otra vez en el siguiente piso Y ya lo... No sé Oh, Larry Junior Ya ves tú Eh, puta araña ¿Dónde has salido? Oh Dad los coin Me daba rango Y suerte No me digas Que me la voy a tener que jugar Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me da igual Es que si me sale bien Las risas son infinitas Y... Oh Sobrevivió Sobrevivió el compañero No solo sobrevivió Sino que se lleva su placebo de vuelta This is good This is very good Voy a ver agua Que tengo bastante sed Vale, ahora es cuando No entro a ese sitio Es cuando tiro El placebo Primero Perfecto Dios Dame Sí, sí, señor Sí Un momentito Dadme vida Dadme vida Uh, gracias Por esa no vida Yes Tararararara Un segundito Oh La piedra del riñón Eso está muy de puta madre Muy lo que viene siendo De putísima madre Unas moneditas Vamos a buscar la tienda Así de rápido también Hay que gastar muchísimo cuidado Con que no nos dé nada Porque morimos con cualquier cosilla Que nos roce Eso sí Somos muy fuertes Ahora mismo Así que Tenemos un margen pequeño Para conseguir vida Y superar el desafío Que, hombre El desafío Es más fácil Que el juego en sí Pero mola, mola Me parece bastante divertido No Fuck Que se había quedado pillado Como la velocidad de disparo Tío Se me había tragado un montón Y me ha asustado Oh, gracias Me ha asustado Como no me había asustado En mi vida De hecho De hecho Se me ha encogido la pierna Y todo Madre de amor Hermoso La caja de amigos No es muy útil La verdad De hecho Lo único que me resulta útil De aquí Puede ser esto y esto Something's wrong Es un poco mierda Pero bueno Entonces esto Porque no funciona Como debería O sea Me baja la velocidad Ataque Cuando Cuando tal Uf Pues tengo que tener muchísimo cuidado No entiendo Eso no debería funcionar así La verdad Pero bueno Oh Bonsar key Vale Esta no me sirve nada Parálisis Y esta Que será Bueno Esta hemos dicho Que es Bonsar key Speed down I can see forever Y esta Que será Vamos a la tienda No recuerdo si hay una batería o no Pero podemos ir a comprobarlo A la tienda No Pues me quedo con Bueno Lo que voy a hacer Es usarla Y ya está Es un burp Interesante Me podía dar el burp Realmente O sea No vale Era un burp esa Pero ya no lo sé Si es un burp otra vez Pues me llevo La que casi forever Otra vez Y a tomar por culo Que vamos a hacer ¿No? Oh fuck Esto se acumula solo Tío Vale, vale Pero como eso explote Está muy roto Ajá Oh Acabo de encontrar Un bucle infinito Si la tuviese de nuevo Pero no la tengo Así que pene Oh no Tío No, 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 no No, 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 no Que se me ha parado ahí Por la cara Tío Es muy raro Es muy raro No entiendo todavía Muy bien Cómo funciona ¿A dónde vas? Alma de cántaro Yo he salido justo en el agujero Casi me lo como Guaja Quieto Oh ¿Y esa píldora? Puberty Oh, pues nos vamos a transformar en adultos Mola Yo que sé Yo por hacer el capullo Vale, está muerto ya, eh Lo de siempre, tío Es un boss que da un poco de por culo Pero realmente es nada, eh Yo el boss Vamos a transformar en adultillo ¡Adulto! Y ahora, pues mirad las barbacas que tengo Como mola ser adulto, ¿verdad? Vale Eh, nada mucho más interesante por aquí Otra puberty Por si quería volver a transformarme De hecho me la podía haber tirado antes Que soy tonto Y ahora tenía el de este recargado Para tirar los principios del piso El placebo Vamos a entrar aquí Eh, me han dado un corazón de vida Ah, ¿el adulto da vida? Espérate, ¿el adulto da vida? Puede que sí que el adulto da vida Y no me está ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que se supone Que debía haber pasado? O sea, porque ha petado Todo el juego, eh Pero muy fuerte Además, mierda Ese me la he comido Ajá, eso es lo que dijo ella Espérate un segundo No, tío O sea, esto es súper raro Bueno, por lo menos Tengo el reloj que está roto Humillado, eh Con el tema del reloj Es humilladísimo el bicho Ala, a tu casa ¿Qué dices? O sea, que son estas mierdas De figuras que aparecen Somebody explain, please ¿Os veis con esto cargado? Que alguien se lo va a comer Y aquí vamos a abrir esto Van a ver libros Seguramente Ah, pues no No, los libros La biblioteca solo tienen un candado No sé por qué he pensado que Pues bombas y monedas Que no está mal No me gusta mucho Lo de la vejiga, tío Además, creo que como se activa Un poco random, eh Es súper extraño No entiendo muy bien Que son los itens estos que tengo De las llamitas Que parecen... No sé No entiendo el funcionamiento Muy bien de estas cosas Pero bueno En fin Quiero tirarme el placebo A ver si puedo ahora A ver No sé, ellos Y se vuelven todos locas Las lágrimas Se paran un montón Cuando sale la gorda esa Es como... ¿Por qué? ¿Why would you do this? O sea, no es que sea malo Pero es que no estoy acostumbrado A ese funcionamiento No sé, ellos Es un poco mierda esto Tampoco me ha tocado nada de daño Ni cosas así todavía A ver si me toca Algo para lágrimas Joder, no ¡Of! Dios, qué tonto soy Lo tenía ya garantizado Y todo y me he salido, tío Porque había explotado Las puertas asquerosas ¡Uf! Un poquito de tensión, la verdad Un poquito Bastante tensión Yo solo quería daño Y nadie me da daño De alta faño, compañero De alta mucho faño Todavía no hemos llegado A la sala del tesoro Así que hay que buscarla Verás Es que al final me la como Voy a dejarla ya que explote Porque al final Digo, voy a pasar una vez Y me la voy a comer seguro Y no me apetece La verdad No me apetece Ni un pelito Ni un pelo de culo Me apetece ¿What? ¿What es esa mierda? ¿Ello? Y yo no entiendo Por qué explotó antes En el bicho de antes Es que no lo entiendo Porque explotó En un montón de lágrimas Que alguien me lo explique Es que al final va a salir Es que lo sabía Digo, al final me golpeo Me explota algo en la boca Mira que os follan Es que no sé ¿Qué queréis que haga, tío? Es que me van a explotar Las cosas encima I can see forever Forever and ever You'll be my heart Are you ready forever? Voy a morir Oh Fuck No sé yo como que se divide Cuando quiere un poco, ¿no? Es como Súper extraño esto Qué lágrimas más extrañas Vale, perfecto Se ha ofrecido voluntario Para su muerte 99 monedas Pero que es esta mierda, tío O sea, pero Pero que es esta What? Ah Es camuflaje Ah, pues muy bien Qué útil Pd, no O sea, más inútil, ¿no? O sea, no sé A lo mejor me equivoco Pero parece súper inútil Así de primeras En fin Vámonos de aquí A por el jefazo A ver qué tiene el jefazo Para nosotros Venga El jefazo El jefe Además, la sala súper secreta Tiene estas por ahí Y me la he dejado Porque no había tirado todavía La Jansi Forever Así que vamos a verla ahora Sí, esta ya la había visto No pasa nada, amigo No pasa nada Uh Tower The Hermit Y Ace of Diamonds Nope No me sirve nada de nada O sea, esto es una mierda Ah, la caja se me queda ya encima Muy bien La caja ya la tengo encima Para siempre Qué guay Está guay porque no entiendo La utilidad de la caja Es como No sé Es como si no me dan nada Es lo mismo Vale, sala de demonio Corazones negros Que está muy bien eso Oh my god Me lo estás diciendo de verdad Me lo estás diciendo de verdad O sea Me lo dices o me lo cuentas No nada Vámonos Soy Guppy Tarirorito Soy Guppy Uy, que me pasan las piernas Pues se mueven así de raras Mis piernas, amigo En fin Muy bien, empezamos Esto empieza genial O sea Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado la manera de empezar Que ha tenido el juego ¿Ya? Ah, no Todavía hay gente Que hay unas cacas locas por ahí Bueno, ahora aunque dispare así raro Voy a coger el trinque Es que es gratis Ahora aunque dispare raro Tengo Tío, no entiendo Es que de verdad La lágrima es esta Que a mí me la explique Tengo moscas ¿Sabes? Que las moscas siempre están bien Es que tampoco entiendo muy bien Estos ítems que llevo Así que Es normal que no entienda tampoco O sea, además La primera lágrima es como Súper tocha, ¿no? En plan Traspasa todo Y se divide al sal No sé ¿Qué? Explíquenme, por favor ¿Te imaginas que me pongo A limpiar la sala de normal Pudiendo hacer así? Ya está No Aún queda Aún queda gente Aún queda gente mala No sé ni para qué cojan monedas Si es que no me hacen falta Si es que voy sobrado de todo, tío Vale, ahora Ahora abrimos ese cofre No os preocupéis ¡Bumba! Eso no lo quiero para nada Esto tampoco Pero bueno ¡Uy! ¿Y esto así de gratis? Estamos buscando todavía Salas Salas del tesoro Y salas de la tienda No hemos encontrado ninguna De las dos Estamos en Necrópolis XL Joder, y hemos encontrado Ahí el jefe ya, ¿en serio? Hace que haber dos salas de... De tesoro Y una tienda Tienda así Mierda No quería haber abierto eso Ha sido totalmente sin querer Lo juro Sobre las tumbas de tu abuela No más Vomitaré sobre las tumbas De tu madre No más Puto Simpson Y yo Qué grandes momentos ¿Qué más? ¿Qué quiere de piches? ¿Qué quiere? ¿Quiere que te pegue? Por jugar tan mal Es Alberto hablando la despise ¿Vale? ¿Cómo qué haces con tu puta vida, amigo? ¿Esto qué mierda de saber el tesoro es? O sea, ¿qué me estás contando? No me dejes estas mierdas O sea, no me sueltes estas porquerías Bueno Están muertísimos, ¿eh? Muertísimos Me estoy comiendo un montón de golpes Súper tontos, pero Así soy yo Súper divertido Hostia Hostia This is fun Oh, wow Ojalá pudieras hacer eso siempre No solo a veces Cuando al juego le da la gana De soltar una lágrima totocha ¿Serio? No, no vida para mí No vida para despiche No hay vida para despiche Hostia Cuidado Puff Buf, buf, buf Lo que meto a veces A veces solo, ¿eh? No siempre Oh, oh Vale, podríamos morir en esta sala tan bonita, ¿eh? Podríamos morir muy fuerte No lo hemos hecho Pero podríamos haber muerto ¿Y aquí qué va a haber? Yo me llevo todo Yo me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Todo, todo, todo Todo, 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 todo Tía, ¿en serio? Otro guppy Uy Y esa cara De guppy Esta, esta es la cara de guppy Pero si se, esta es cricket ¿Hola? Este no es guppy, amigo No me mientas Pues nada Ya, ya soy cricket Dios, pero esta mierda Está como muy rota, ¿no? Lo de El bebé este, el blue baby Que hacía Que lo podía dejar parado ¿Verdad? Y se Y como que hacía daño Por toque A la gente Vamos a entrar por rush Porque creo que llego Debería poder llegar Guau, 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 guau Si soy capaz de disparar Dios, me la has esquivado ¿En serio? Igualmente creo que llego Uy, ¿en serio dinero, tío? Paso de esa moneda Pero muy fuerte ¿What? ¿Qué clase de sala de mamá es esta? Estoy muy mal de vida Por cierto No sé si habéis dado cuenta un poco A lo mejor si habéis dado cuenta No, ya no he llegado por rush, tío Porque nos saca el puto pie, tío Y por las lágrimas raras estas que se me ponen No me voy a llegar por rush Me he quedado muy cerca, pero En fin Vámonos de aquí ya Ay, de verdad Yo estaba jugando un desafío Ni me acordaba Tengo que matar Hasta el blue baby ¿Y yo qué acaba de pasar? ¿Por qué esa pedazo de lágrima Nada más entrar? O sea, que alguien me explique De verdad Que no estoy entendiendo este juego Que alguien me lo explique Por favor Perfeber ¡Muere! ¡Io puta! ¡Muere! ¡Muere! Que pereza, de verdad Que pereza Pelear, en serio Madre mía Madre mía Que acaba de ocurrir ¿Me la juego? Yo creo que me la voy a jugar Paso ¿Quién quiere mis ítens? Nadie los quiere ellos A la mierda Ahora que soy Oh, tengo el cuchillo Vale ¿Por qué el mini monstruo Dispara esas mierdas? Hostia, ¿pero qué es esto? Pues eso me va a venir De puta madre Para seguir activando el whoopie Porque si no No podría activar el whoopie Pero tío ¿Por qué tan? No entiendo No entiendo nada De verdad What? ¿Qué es eso? ¿Y por qué no se ve? O sea, veo las sombras Tampoco me vas a engañar Fácil, ¿sabes? Creo que la sala No estaba bien programada Porque está todo el mundo bubeado Me he cargado el juego, ¿verdad? Enhorabuena a quien lo haya hecho Que le ha quedado genial Ha quedado muy poco roto O es de algún ítem que tengo Ah, es el freestyle ¿Ves que cuándo? ¿Qué cojones? Es esta mierda Pero tío Tenías un trabajo en la vida ¡Hala! ¡Hala! Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Espérate, ¿el bicho se dispara de normal o qué? Ay, el bicho tiene otro cuchillito Que cosa más mona, por favor O sea ¿Qué? Ya he ganado Tío, tenías un maldito trabajo en la vida Tu trabajo era no cagarla Espérate, ¿voy a tener a Haas bugueado? Dios, ¿te imaginas las putas... ¿Qué dices? Las putas risas, eh Espérate, espérate, espérate Espérate que se puede liar muy parda Yo voy a entrar a Haas, eh A jugármela A ver si va a estar bugueado ¿Qué es esto, tío? O sea, estas cosas Solo conmigo, eh Yo... Esto no lo voy a ver en ningún otro canal Me parece a mí ¿Ale es el capo? Buah, ese quién es, tío Ese no sirve para nada No es coña, eh Me imagino a la gente Todo rayada, ya ¿Qué es esto, tío? O sea, pero Sí que golpean algunos, eh O sea, los que van spawneando Sí golpean Pero cuando entra una sala Y ya están dentro, ¿no? Están bugueadísimos Están en la mierdísima Más absoluta, eh Mira esto Venga, ¿qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Por qué ha salido todo esto? ¿Cuándo he soltado el placebo? ¿Se me ha roleado con el dado 1? No recuerdo eso Pero vale Me parece genial Un juego difícil Me comentan Por la vida Un juego muy, muy complicado Entonces Hash Sí que va a estar Pero solo el pequeño O sea, el grande El otro no se va a mover El chico que ya está de salida No se mueve El otro es una especie de spawne Así que sí se mueve Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero amigo ¿Qué me falta? Pues no sé Me parece muy bien Este gran juego Me lo estoy pasando genial, eh Qué bien, qué bien Sí, sí Sí, sí A saber ¿Qué me va a caer ahora en...? Dios ¿Qué es esta mierda? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! A tu casa, compañero ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esa escalera por la cara? No sé, pero No me voy a coger nada Porque muero Pero lo que me decía Es que me voy a coger La bola de carbón ¿Qué es gratis? Vamos a ver qué hay aquí abajo ahora No sé si... Es que eso ha sido muy raro Esto ha sido absolutamente raro Si vuelvo a tener curso autónome No sé la vida que tengo Me da igual Sinceramente O sea... Me da bastante igual morir El granito de push Pues claro Granito de push para todos Qué puto asco, tío El random baby Pues el random baby para todos también ¿Esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y vamos a conseguir algún contenado de corazón también Porque me apetece Un par de contenidos de corazón Y seguimos reventando esto Lo, 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 lo... Lo, lo, lo... Lo, lo, lo... Uy No Lo, 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 lo... Es para mí todo un honor participar en este gran juego Es porque tengo tanto APB siguiéndome Yo ya ni entiendo este juego, os lo juro Míralo, míralo No puedo hacer nada Disfrutando de la dificultad de este gran juego Uy, espérate que me lo he matado Ay, que me ha explotado la cara Este sí se mueve Con este sí hay que tener cuidado Este sí se mueve Este no es de broma, este no es de broma Este es de verdad Sería una pena que el cuchillo le hiciese una burrada de daño, tío Porque el líder monstruo está disparando tan rápido Tío, mira todo lo que lo he hecho ya La pupita Y... Espérate, voy a esperar a que tire las moscas Para meter un Feromonas en la boca y lo va a flipar En algún momento las tirará Sal Uf, está siendo muy complicada esta pelea, la verdad Ay, ya no tengo el reloj Eh, que me... Que coño me acabo de dar Eh Ha matado entre vosotras No, no, no se... No lo matan porque... Son un poco tontas Uf, que gran problema está haciendo este No sé ni cuánta vida tengo Pero es que me da igual, tío Es que me da igual Pero nunca me había dado tan igual una pelea contra Fase Vale, a lo mejor ya me estoy flipando un poco de que me da igual, eh Tampoco es cosa de suicidarme Pero es que voy ultra broken, y yo Ha sido confirmamos la pelea en la que más me la ha sudado Hash Que podría haber ido a Void, por cierto Y creo que no te lo pasas Pero... Mira toda la vida que tengo Todavía, yo me creía que iba a morir ya Ah, que... Brr, brr Sin vida ello Pues nada, así nos cargamos a los jefes tranquilamente Sin problema Vamos cruzando sala Mira nuestra, toda aplastada contra el suelo Ha venido la apisonadora Se lo ha llevado por delante No sé qué he hecho para crearme el juego de esta manera Pero gracias Strength Death No, pillando a strength Yo sé por qué sí Eh... What? No puedo hacerle daño Nada Menos mal que tengo bombas de sobra La base guapa esta que me han metido aquí Y no se mueren Miradla, no se mueren No se pueden morir porque están bugueadísimas a muerte Pércero Pércero Me la llevo... Me la llevo pércero Para liarla un poco en el cofre Si me dejan Vale Quita, quita, quita Uy, que sale más fea, ¿no? ¿Para cruzarla? Tiene que ser ¿Qué? 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 ¿Cómo puedes...? No puedes hacer esto No puedes hacer un puto ítem Que te dé un contenedor de corazón cada vez que lo usas No puedes hacer eso, es imposible ¿Qué es esta mierda de sala? ¿Qué me acabo de comer aquí? O sea, no puedes hacer eso, es ilegal ¿Qué me estás contando? ¡Ah! Que se carga como... Por golpe que recibes ¿No? ¿Qué va, ello? ¿Qué va? ¿Se carga por tiempo? ¿O es por sala limpiada y está todo mal hecho? Por sala que limpia Tiene toda la pinta, vaya O sea, que está todo mal hecho Eh... Buggeroni, plizeroni Pues está un poco buggerado el mod, eh Si es por sala limpiada No tiene las marcas bien hechas del ítem usable Estaría el hombre aprendiendo a usar Hombre, está muy bien que tenga... Tiene un montón de cosas el mod No nos vamos a engañar, pero yo qué sé What is this, ¿sabes? What is love? Baby, don't help me Don't help me no more ¿Cuánto va a durar el vídeo? ¿Otra hora o qué? Vídeos de una hora me sobran, eh Me sobran Los hago de 7 en 7 What? El portal del Void por la cara Por la cara, sí, hombre Ahora voy, ahora voy Eh... Pues nada, vamos a ver qué sacamos Por aquí, vamos a pillar vida Un contenido de vida gratis Esto no es el desayuno, ¿verdad? Con Connud Milk Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Me lo pillo todo Me da igual Es por la risa ya esto ¿Qué más da? Vamos a acabar el rando una vez ya Dios, que está ocurriendo Pero que es esa lágrima tan tocha ¿Qué le pasa a este juego? Por favor, que alguien me lo diga No entiendo este juego, lo prometo Y además es como que se mueren Pero no se mueren No sé No sé, no sé ¿Hay enemigos? ¿No hay enemigos? ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué seré? ¿Qué serí? ¿Qué sí? Esto es muy absurdo O sea, eh Ha dejado de ser... La verdad es que ha dejado de ser divertido Hace un rato Pero ya que estoy Me voy a pasar el run ¿Sabes? No me gusta dejar un run así a medias Pero... Dejó de ser divertido hace un ratillo Cuando empezó a estar absurdísimamente roto Es que así puedo ir y matar a Delirium facilísimo Vaya Puedo destruir a Delirium Por la puta cara ¿Sabes? Sin que se mueva Me parece una cosa muy absurda esto ¿Por qué se puede haber producido este bug? La verdad es que no tengo ni idea ¿Se muere? Ah, pues no se puede morir Ah, sí, sí Puedo matar a las dos Bronwyn Ah, pues no No se pueden morir ¡Oh, Dios! Ya he perdido el juego Se acabó la partida Oh, hay una sala secreta Por aquí o se acabó la partida Uff Ah, no puedo entrar Pues se acabó la partida, amigos míos Hasta aquí hemos llegado No podemos pasar No, no podemos atravesar Nada, no podemos matarlos Se han bugueado ahí Pues nada Ah, fin del juego Qué divertido, ¿eh? Qué divertido Pues eso ha sido todo, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo El mod Y nada, recordad lo que he dicho al principio del vídeo Suscribiros si os gusta y tal Lo que hago Que miréis el contenido este distinto que hago también Te hemos pensado unos cuantos juegos para hacer gameplays pronto Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que puede que haya directo dentro de un par de horas Y Deathpixel Cierro